Se termina, ¿no? Todo termina con el envío del manuscrito a la revista. Bien, entonces empezamos. Vamos a hablar un poco de lo que es el proceso editorial, ¿no? Entonces, ¿qué es el proceso editorial? Justo es lo que pasa con sus artículos desde el momento que llegan a la revista. Bueno, ahí tenemos dos actores principales. Uno es el editor. Entonces, el editor de la revista es la persona que recibe su artículo y es la persona que va a dar un primero vistazo a todo lo que ustedes están enviando. Entonces, este editor es el tipo que es responsable por la calidad científica de la revista, por la verificación de los artículos y siempre la última decisión de publicación es del editor de la revista, ¿no? Pero ahí no solamente el editor es el actor principal. Yo les dije dos actores, ¿no? Entonces, el primer es el director y el segundo es el proceso de revisión por pares, ¿no? Entonces, cada vez más las revistas implementan un proceso de revisión por pares. Entonces, el proceso de revisión, nosotros vamos a hablar un poco más en detalle sobre eso, pero yo les puedo decir que es lo que les da a sus artículos una garantía de calidad. Es la visión de otros investigadores sobre el trabajo de ustedes, ¿no? Bueno, otra cosa importante es decir que, claro, dependiendo de la revista, la revista puede tener más de un editor, ¿no? Entonces, hay revistas que tienen un consejo de editores, pero mismo cuando es así, siempre tendrá un editor principal, el tipo que es responsable por la revista. Perfecto. Vamos a hablar un poco entonces de la revisión por pares. La verdad es que esta figura es muy interesante porque es la visión que ustedes, investigadores, tienen del proceso de revisión por pares, que es muy difícil, que los revisores están para negar la publicación, que los revisores están para criticar, y que es casi que imposible pasar por eso. Y la verdad es que no es así. Entonces, hoy, hasta el final de la presentación, yo quiero que ustedes cambien esta idea que tienen del proceso de revisión por pares. La verdad, estimados, es que el proceso de revisión por pares es, como yo les dije, lo que va a dar una garantía de calidad a su trabajo. Y los revisores son colegas de ustedes. Los revisores nada más son que investigadores que en su momento aceptaron una invitación para hacer la revisión de determinado artículo, de determinada revista. Entonces, los revisores están para ayudar, siempre, para apoyar. Y es importante que ustedes miren a los revisores con esta idea, o sea, con la mente más abierta. Bien, específicamente, hay los cuatro tipos ahí de revisión por pares. Entonces, el primero, que es el single blind, es el proceso más común, más utilizado en la mayoría de las revistas científicas. Y en este proceso, los autores conocen, o sea, no conocen, pero saben quiénes son los revisores, y los revisores saben quiénes son los autores, ¿no? Pero ahí, con el tiempo, se desarrollaron otros modelos, como, por ejemplo, el double blind, donde los autores no saben quiénes son los revisores, ni los revisores saben quiénes son los autores. Y de ahí se desarrolló el triple blind, que los autores no conocen los revisores, los revisores no conocen los autores, y los editores también no saben quiénes son los autores. Y de ahí ustedes pueden preguntar, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo el editor no va a saber quién es el autor de artículo que fue enviado a la revista? Bien, ahí lo que pasa es que, para las revistas más grandes, tienen un sistema, ¿ok?, automático, de distribución de los artículos. Entonces, cuando el artículo llega, son los autores, ¿ok? Bueno, y el sistema abierto, que también es un sistema de revisión por pares, donde todos conocen unos a los otros, ¿ok? Y mira, cuando yo digo conocen, no quiero decir que son amigos, o que sean amigos, la verdad, ¿ok? Lo que quiero decir es que saben los nombres. Y una cosa es muy importante, bueno, estén muy atentos a las revistas a las cuales ustedes van a enviar sus artículos. Estén ciertos que sea una revista que tenga el proceso de revisión por pares. Hoy día, cada vez más, las revistas serias tienen, para sus publicaciones, la revisión por pares, ¿no? Bien, ahí está esta imagen, es para que ustedes tengan una visión global, ¿no? De lo que es el proceso de revisión por pares y cuál es la función de cada uno de los actores, ¿no? De los participantes en este proceso. Entonces, el autor envía el artículo, ¿ok? Y quién recibe el artículo, como yo les dije, déjame acá mostrarles una visión. Acá está, un momento. Entonces, ahí está. El autor envía el artículo. ¿Quién recibe el artículo? El editor, ¿ok? El editor dale al artículo un primero vistazo, una primera verificación, a revisar requisitos básicos para decidir si acepta el artículo y envía ese artículo a los revisores o si inmediatamente denega, rechaza, ¿no? El artículo. Entonces, desde el editor, si cumple con los requisitos básicos, indica a los revisores y envía el proceso a los revisores, ¿no? Estos revisores van a hacer los comentarios y todo eso y envían el artículo al editor una vez más, ¿ok? Entonces, acá una cosa queda clara, o sea, los editores no envían las observaciones, las preguntas directamente a los autores, no. Todo pasa por el editor. que al recibir el manuscrito del revisor va a decidir una vez más si acepta para publicación o si rechaza, ¿ok? Acá ustedes pueden ver que el editor puede, en su momento, antes de dar al artículo la aceptación final, puede enviar el manuscrito al autor para que revise, para que considere las observaciones de los revisores. Entonces, es un proceso totalmente transparente, ¿no? Es un proceso claro y que tiene como objetivo, claro, ayudar y apoyar a ustedes. Una cosa es interesante decir acá, yo siempre digo eso, es que estén siempre, o sea, estén siempre ciertos que ustedes son los dueños, por así decir, estudiar su manuscrito sin la autorización de ustedes. Lo que quiero decir es que si viene para ustedes una observación, una pregunta de los revisores, contesten con firmeza, contesten con bases científicas, ¿ok? Porque ustedes hicieron la investigación, entonces ustedes no tienen que aceptar todo que viene de los revisores, ¿ok? Vamos a hablar de eso más adelante con más detalles. Bueno, entonces vimos lo que es el proceso editorial. Ahora vamos al desarrollo del manuscrito, del manuscrito, lo que es ahí más, pienso que más interesante para ustedes, ¿no? Bueno, el número uno es sepa antes de escribir. Entonces vamos a hablar de algunas cosas que ustedes tienen que conocer, que ustedes tienen que saber antes mismo de escribir su artículo, ¿no? Bueno, la primera cosa es, les pido que estén, miren a esta figura que tenemos acá, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Yo quiero decir que el autor tiene que conocer su artículo, ¿ok? En detalle, eso es claro, pero tiene que tener una mirada, ¿ok? De este artículo, no solamente como autor, pero también como editor, como revisor, y principalmente como el lector del artículo. ¿Y por qué eso? Porque, estimados, tengan siempre en cuenta que investigadores no escriben para ellos mismos. O sea, el investigador siempre escribe para otra persona, para otros lectores. y ahí en este caso, no solamente los investigadores, ¿no? Cuando uno escribe, escribe un libro, por ejemplo, cuando uno escribe una, ¿qué decía yo? Un espectáculo de teatro, todo eso, siempre escribe para el otro. Entonces, es importante que ustedes tengan esta mirada más abierta, esta mirada más global, ¿ok? Entonces, ahí yo les doy algunos consejitos, que ustedes deben de tener en cuenta. Por ejemplo, escribe el mensaje central de tu búsqueda, ¿no? O sea, ¿qué estás buscando? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Qué estás investigando? Resume tu búsqueda en una o dos oraciones. Indica lo que hay de nuevo en su trabajo y, este es muy importante, el cuatro acá, o sea, exponga su investigación en un minuto a otra persona. ¿Por qué? Para que ustedes tengan la idea de que su investigación está interesante, que el otro, o sea, otros investigadores, otras personas, van a querer leer la investigación, van a interesarse por la investigación, ¿ok? Entonces, esto es aún antes de que ustedes empiecen a escribir el artículo. Bueno, otra cosa, hay algunos documentos que también ustedes tienen que conocer, ¿no? Uno de ellos es el aims and scope de la revista o objetivos y ámbito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta revista? ¿Cuál es el público que la revista tiene la intención de encontrar, ¿no? ¿Cuál es el tipo de artículos que publica? Entonces, es una revista que publica solamente artículos originales, publica también revisiones, ¿no? es una revista de sociedad, entonces, una sociedad específica de medicina, de odontología, de ciencias agrarias, de lo que sea. Entonces, estas informaciones ustedes tienen que conocer. Y ahí, yo les doy la razón objetiva de eso. Mira, hacemos una suposición que ustedes o que cualquier investigador quiera publicar un artículo de revisión, ¿ok? Hay muchos artículos de revisión, ¿no? Bien, en el momento de enviar este artículo a una revista, yo tengo que estar cierto de que la revista publica artículos de revisiones, hay revistas que no publican. Entonces, si yo no verifico eso antes del envío del artículo, ¿ok? estoy ahí perdiendo mi tiempo porque voy a enviar, tendré que esperar la respuesta de la revista simplemente para mí decir que no publicamos artículos de revisiones. Entonces, este tipo de información es una información crucial para ustedes. El otro documento del cual vamos a hablar es la guía para autores. Entonces, ahí yo digo que la guía para autores es aún más importante que los objetivos y ámbitos de la revista, ¿no? Porque es la guía para autores que va a decirles cuál es el formato utilizado por la revista, cuál es el formato de citas, de referencias, ¿no? cuál es la política de la revista respecto cantidad de tablas, respecto a la cantidad de imágenes, respecto a la estructura del artículo, ¿ok? Entonces, no hay cómo, o sea, no es aceptable que un autor envíe su artículo para una revista sin conocer la guía para autores de la revista, ¿ok? porque esta guía va a decirles, por ejemplo, tienen que enviar su artículo en PDF o en Word, solamente puede utilizar X tablas o X imágenes, todo eso. Entonces, estos dos documentos ustedes tienen que conocer y yo les digo que todas las revistas serias tienen disponible estos dos documentos y ahí ustedes pueden buscar en el sitio de la revista o en la plataforma donde la revista está disponible. Por ejemplo, para las revistas de Alcevier, todas estas informaciones están disponibles en Science Y. Science Y. que es nuestra plataforma para textos completos, nuestra plataforma de acceso a textos completos. Entonces, ustedes ingresan a Science Y. Busquen por el título de la revista y en la página de la revista que es lo que ustedes ahí pueden ver, tienen el documento de objetivos y ámbito y también la guía para autores. Y ahí, solo para que ustedes tengan una idea de los detalles de estos documentos, la guía para autores, por ejemplo, que ustedes tienen ahí a su derecha, ¿no? es tan detallada que les dije, por ejemplo, la utilización, la necesidad de utilización de lenguaje inclusiva, ¿no? La estructura de artículo, ¿ok? ¿Cuál es el proceso de revisión por pares utilizado? ¿Cuál es la política de la revista para el envío de videos, de palabras claves? Entonces, yo les digo con seguridad que si ustedes conocen eso, ¿ok? Tienen ahí ya, qué sé yo, 60% de chances de aceptación de su artículo, ¿ok? Porque muchos artículos son rechazados no por la ciencia, no por la ciencia, pero por los requisitos objetivos, por formatos, por reglas, parámetros, y etcétera. Bien, siguiendo entonces, ahora sabemos que necesitamos conocer el objetivo y ámbito de la revista, ¿no? Los documentos, la guía para autores, conocemos un poco de lo que es el proceso editorial y ahora vamos a hablar un poco de la elección de la revista y del artículo. Entonces, vamos al 2 y ahí vamos a hablar un poco de eso. Bien, ustedes deben elegir la revista basados, claro, en algunos criterios objetivos como, por ejemplo, métricas, el tipo de documento que ustedes quieren publicar, porque como yo les dije, si quieren publicar un artículo original, está bien, la mayoría de las revistas acepta, pero hay revistas que solamente publican revisiones. Entonces, si la revista solamente publica revisiones, no sirve para aquellos que quieren publicar un artículo original. Ustedes deben considerar el público al cual la revista está direccionada. Para que ustedes puedan ver si es el mismo público que ustedes están buscando. Entonces, uno publica un artículo científico específico para, bueno, ahí hay muchos ejemplos, pero para aquellos que están ahí haciendo su maestría o estudiantes de pregrado, puede ser. Entonces, todo eso ustedes tienen que considerar. Y hay distintas herramientas que les pueden apoyar en eso. Yo acá destaco dos herramientas del Seguir. La primera herramienta es el Seguir Journal Finder. es una herramienta que basada en las informaciones que ustedes ingresan en la herramienta, les indica un listado de revistas que son posibles opciones para publicación de su artículo. Entonces, ahí a la derecha ustedes tienen la interfaz de la herramienta donde ustedes pueden ingresar el título o algunas palabras del título, ¿no? Y también el resumen o algunas palabras que ustedes tengan y basada en estas informaciones, la revista les va a presentar un listado, la revista no, la herramienta les va a presentar un listado de posibles revistas para publicación de su artículo, ¿no? y ahí, desde el momento que ustedes tienen este listado, acá en este ejemplo, tenemos 43 revistas indicadas. Todavía es una cantidad muy grande, ¿no? Entonces, ahí se hace necesario checar un poco este listado. ¿Y cómo ustedes pueden hacer eso? Utilizando las herramientas, ¿ok? de filtraje que están en el Sevilla Journal Finder. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, filtrar por el tiempo que la revista toma para darles la primera decisión. Entonces, ustedes quieren publicar más rápido, entonces, yo voy a elegir la revista que tarda, qué sé yo, tres semanas, cuatro semanas para la primera decisión. Cuando hago eso, cuando utilizo estos distintos filtros, claro, yo achico mi listado y ahí tengo un número menor como que es, qué sé yo, cuatro, cinco, seis revistas y puedo revisarlas más en detalles. ¿Ok? Esa es la primera pregunta. Es totalmente gratuita, ¿no? Entonces, esto no hay ningún tipo de pago, suscripción, nada de eso. Ustedes van a recibir esta presentación, ¿no? Yo voy a enviar la presentación al señor vicerector de investigación para que pueda compartir ahí con ustedes, así como la grabación y todo eso. Y les digo eso porque en la presentación ustedes tendrán los enlaces a las herramientas. Entonces, esta es totalmente gratuita, ¿no? La otra herramienta es Scopus. Scopus, entonces, es una plataforma de investigación, es una plataforma de informaciones referenciales que indexa más de... Uy, ahora me... Indexa más de 25.000 revistas, ¿no? Entonces, ahí es una cantidad enorme de revistas. Pero, en Scopus hay una herramienta interna que se llama Compare Sources. Entonces, utilizando el Compare Sources de Scopus, ustedes pueden comparar revistas. Entonces, mira, utilicé el Journal Finder, llegué a una cantidad de revistas que sea seis, cinco, diez, cuantos sean. Yo puedo utilizar ahora Scopus para hacer la comparación más objetiva de esta revista, ¿no? ¿Y cómo se hace esta comparación? Bueno, ustedes solamente tienen que buscar las revistas en un listado y ustedes pueden buscar por la editorial, por el título de la revista o por área temática, marcar en el listado las revistas que quieren comparar y utilizando Scopus, hacer la comparación, por ejemplo, por la cantidad de documentos que la revista publica, por la cantidad de citas que recibe, por métricas propias de Scopus, como Site Score. Entonces, es una herramienta más adicional para apoyarlos en la decisión de a cuál revista van a enviar sus artículos, sus manuscritos. Claro que la decisión final es siempre de ustedes. Entonces, estas herramientas están para apoyarlos, para darles ahí una cantidad razonable para que ustedes puedan al final decidir observando los documentos de los cuales hablamos, decidir a cuál revista van a enviar sus artículos. Scopus está disponible a través de la biblioteca virtual del CONCETEC a los investigadores calificados Renacid. Bien, vamos a hablar entonces del proceso correcto para escribir su artículo. Bueno, yo llamo eso de proceso correcto, pero es un proceso que yo a través de las informaciones que recibo de los editores de nuestras revistas puse en tres pasos principales, uno, dos, tres, para que ustedes puedan empezar a escribir su artículo. ¿No? Bueno, los puntos son reúna los elementos del artículo, escribe un primer borrador, reescribe y mejora, entonces vamos a ver cada uno de ellos en detalles. Cuando yo digo reunir los elementos del artículo, yo quiero decir que ustedes tienen que preparar un esquema, ok, un plan para comenzar a escribir un primer borrador. Entonces, en este momento, ustedes no tienen que estar atentos a cuestiones más técnicas como estructura, ortografía, idioma, no, en este momento es de verdad un borrador. Entonces, determinar el mensaje central y acuérdense que ya hicimos esto más atrás, ok, en el inicio del proyecto de investigación, ok, preparar lecciones preliminares de gráficos, figuras, tablas, claro que en este punto ustedes no tienen como voy a decir, la certeza de cuáles son las figuras y tablas van a utilizar, pero tienen una idea, entonces empiecen a preparar esas versiones de las tablas, de los gráficos, de todo que ustedes tienen la intención de utilizar en este artículo, ok, reúne estos elementos, resuma sus descubrimientos clave, empiece a agrupar de manera lógica y empiece también a seleccionar las referencias, vamos a hablar de eso más en detalle, es un poco más adelante, pero ya acá es importante que ustedes tengan la idea de los trabajos que van a utilizar como referencia en su trabajo, no, nosotros llamamos eso en el proceso de la preparación del proyecto de investigación, nosotros llamamos eso de referencial teórico, no, entonces es el referencial teórico son los documentos que ustedes tienen la intención de leer y utilizar como referencia en su trabajo, puede ser que ustedes no utilicen todos o puede ser que utilicen todos y más otros, pero es importante tener un inicio, un primer listado de este referencial teórico, bien, ahí seguimos escribiendo el primer borrador, no, entonces como yo les dije en este momento no se preocupen con estructura, nada de eso, escribe en su propio estilo, ok, de manera rápida o no tan rápida ahí de acuerdo con ustedes, que es lo que va a ser el primer borrador de su artículo, ahí cuando yo digo lea tu primer borrador y toma notas, ok, yo estoy ahí de alguna manera volviendo un poco más atrás donde yo les dije que ustedes tienen que tener una visión global de su trabajo, entonces acá cuando yo les digo léalo como un lector crítico, no el autor, entonces estimados, es muy importante que ustedes tengan esta mirada crítica a su trabajo, no, el mensaje tiene que estar claro para los nuevos lectores, para los otros investigadores, y por qué esto es tan importante, porque mira, a través, es a través de la lectura de su trabajo por otros investigadores que ustedes van a recibir las citas o que su trabajo va a recibir citas, entonces, si el mensaje, si el trabajo no está claro para los lectores, lo que va a pasar es que no van a citar su trabajo, entonces, el trabajo tiene que ser atraente, tiene que ser claro para los nuevos lectores, ¿no? Y ahí vamos al paso 3, y ahí ustedes van a ver que de ahora para adelante, todo que yo voy a hablar está basado en reescribir y mejorar, entonces, este es un trabajo continuo, este es un trabajo que sigue, ¿ok? Desde el momento que ustedes tienen la idea de lo que quieren publicar hasta el momento final cuando ustedes envían su trabajo a una revista, este proceso de reescribir y mejorar es continuo, ¿ok? Entonces, ahí están algunos puntos, ¿ok? Nosotros no vamos a leer todos acá, pero hay cosas ahí muy muy importantes, ¿ok? Yo, por ejemplo, yo voy a destacar acá donde dice elimine texto doble, redundante. De ahora para adelante yo voy a hablar mucho también de concisión, precisión y coherencia. Entonces, el artículo tiene que ser coherente, tiene que ser preciso y para eso hay algunas técnicas. entonces, yo voy a eliminar todo lo que es doble, yo voy a utilizar la menor cantidad de palabras posible, siempre con el objetivo de que el trabajo sea directo, sea preciso, ¿ok? Yo acá también destaco la última opción, la última opción en el último punto donde dice obtenga comentarios de colegas de investigación y otros investigadores, ¿no? Acá es un poco lo que el negocio se llama elevator pitch, ¿no? Entonces, es importante que ustedes presenten este trabajo que todavía no es el trabajo pero la idea a otros investigadores a ver si les llama la atención a ver si a ellos el trabajo va a parecer interesante, ¿no? Y cuando yo digo acá comentarios de colegas de investigación y otros investigadores es muy importante porque no es que uno va a pedir la opinión de su mamá o de su o de su esposa o de su marido, ¿no? La verdad es que tienen que pedir la opinión tener la opinión de aquellos que van a hacer una lectura crítica de este trabajo, una opinión crítica que sea constructiva, ¿no? Entonces, esto siempre es muy importante y desde ahí entonces, desde el momento que ustedes ya tienen ahí, ya siguieron el paso, los pasos uno, dos y tres, ¿ok? Vamos entonces al punto cuatro de nosotros acá que es el idioma y cuando yo digo idioma estoy hablando un poco más allá de inglés, español, portugués, ¿no? Estoy hablando de la estructura del idioma, cualquier que sea el idioma que ustedes elijan publicar, ¿no? Entonces, la elección del idioma es una decisión del autor, ¿no? Aunque lo más indicado sea la publicación en inglés y, bueno, no es porque a mí me gusta el inglés o a las editoriales les gusta el inglés, ese no es el punto, el punto es que acuérdense que yo les dije que ustedes están escribiendo para otros, si ustedes están escribiendo para otros, en el momento que ustedes utilizan un idioma que se habla en todo el mundo, que es conocido como el idioma global, ¿no? Si ustedes publican en este idioma, su artículo va a ser leído con seguridad por más investigadores. Entonces, por eso, la mayoría de los trabajos científicos hoy se publican en inglés. ¿Se puede publicar en español? Sí, en portugués, en francés, en cualquier idioma. Hay artículos científicos en todos los idiomas, pero la mayoría está en inglés por las razones de las cuales ahí hablamos, ¿ok? Bien, además de eso, la estructura independiente del idioma que se utiliza, ortografía, concisión, precisión, coherencia, es siempre muy importante, porque como yo les dije en el inicio de la presentación, cuando yo les dije que el editor de la revista hace una primera verificación del manuscrito, ¿ok? Este es un punto que el editor va a observar. entonces, si el documento tiene errores de lenguaje, errores de ortografía, de estructura, el editor puede rechazar inmediatamente, sin enviar a los revisores. Entonces, si ustedes no están atentos a este punto del idioma, ustedes pueden tener sus artículos rechazados sin la revisión de la ciencia, y es lo que nadie quiere. Imaginen ustedes hacer una investigación que es un trabajo enorme, y al final tener su artículo rechazado por un problema de ortografía o de estructura de idioma. Bueno, para minimizar estos problemas, lo que se indica es que si ustedes están escribiendo su artículo, su manuscrito en un idioma que no sea su idioma materno, ¿ok? Es fuertemente indicado que ustedes busquen a un revisor, en este caso un revisor de idioma, ¿no? a una persona que pueda hacer la revisión del idioma que ustedes están utilizando, o quizá la traducción, ¿no? Uno puede escribir en español y tener un traductor para hacer la traducción al inglés. Y el punto principal en este proceso es que ustedes busquen a alguien que conozca el idioma, ¿ok? No, y por qué digo eso, porque miren, no es porque una persona es nativa de un determinado país, de un determinado idioma, que la persona necesariamente conozca el idioma, porque el idioma que se habla en las calles no es el idioma que se utiliza en un artículo científico. Entonces, es importante que ustedes busquen a alguien que tenga alguna formación, que conozca de manera más formal el idioma. Hay personas que hacen eso, hay servicios que hacen eso, Elsevier tiene este servicio para autores, el servicio de traducción, ¿no? Pero ustedes pueden buscar en la más, ahí hay muchos servicios como este en la internet, ¿ok? El punto es, tengan a alguien para hacer esta revisión de idioma, ¿ok? Principalmente si ustedes están escribiendo en un idioma que no es su idioma materno. El punto del copiar y pegar parece obvio, ¿no? Parece, o sea, cómo no, pero aún hoy día tenemos problemas con plagio, con el copiar y pegar en documentos científicos, ¿no? Entonces, estén muy atentos a esto, estimados. Hoy día las herramientas de electrónicas, ¿no? Que están ahí en la internet tienen la capacidad de detectar los mínimos, ¿ok? Problemas de plagio. Entonces, si ustedes quieren copiar y pegar, no hay problema, hagan la cita y la referencia al material que están utilizando, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en utilizar una pequeña parte del artículo de otro investigador, desde que ustedes indiquen que esta parte no la escribió ustedes, pero el investigador X, en la publicación X, ahí hablamos un poco de formato de citas y de referencias, ¿ok? Bien, esta diapositiva yo ahí dejo en la presentación para que ustedes tengan una idea de lo que es, cuando yo digo precisión, concisión y coherencia, esto es lo que quiero decir. En general, cuando hablemos un idioma que no es el nuestro idioma, ¿ok? Un idioma que no es nuestro idioma materno, hay una tendencia a utilizar más palabras, ¿ok? Lo que sería necesario para indicar la idea. ¿Por qué eso? Porque, claro, por más que uno estudie un determinado idioma, no va a conocer todas las palabras, todo el vocabulario del idioma. Hay algunos estándares internacionales que dije, bueno, si usted conoce, yo voy ahora aquí a decir, bueno, si usted conoce 400 palabras, es un hablante básico, si conoce de 400 a 800 palabras, es intermediario, de 800 a 5000 palabras, es avanzado, alguna cosa como eso, ¿ok? Entonces, lo que quiero decir es que eso es normal, ¿ok? mismo en nuestros propios idiomas, y ahí hay algunos ejemplos muy interesantes, por ejemplo, acá, donde se dice, based on the fact that, one, ok, uno puede decir eso utilizando una única palabra que sería because, o por ejemplo, due to the, no, based on the fact, or due to the fact that, because, in view of the fact that, because, entonces, hay maneras de utilizar una palabrita sola para decir una cosa que si no tenemos este conocimiento vamos a utilizar cuatro, cinco, seis palabras, y por eso también es importante la revisión de una persona que conozca ahí el idioma, ¿no? bueno, ahí a la derecha hay algunos consejitos para ustedes, entonces, escriba oraciones cortas y directas, pase una información por frase, explique claramente las abreviaturas, ok, nosotros vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, elimine frases redundantes, entonces, si ustedes están atentos a eso, ya también tiene ahí algunos puntitos a más para la aceptación de su artículo, bueno, ahora vamos a hablar un poco de la actualización y el contexto correcto del artículo, bueno, claro, cuando yo digo asegúrese de que el artículo esté actualizado y en el contexto correcto, ustedes me pueden decir, bueno, pero claro que está actualizado, es una investigación nueva, es una novedad, entonces, no podría estar más actualizado que eso, bien, cuando yo utilizo esta palabra, o sea, artículo esté actualizado, yo estoy hablando del contexto en el cual se incluye el artículo, ¿no? Entonces, estoy utilizando las correctas referencias, mi artículo está actualizado, ok, en comparación con los otros artículos de este mismo tema. Ahí, estimados, nos queda clara la importancia de conocer a otros autores que escriben sobre el mismo tema, leer otros artículos de este tema, y no solamente artículos de mi país o de mi región, ¿no? Pero artículos internacionales. Las primeras cosas a las cuales el editor va a chequear en el momento que recibe el artículo, como yo les dije, es el idioma, la introducción, el listado de referencias, porque basado en estas informaciones, el editor va a saber si el artículo de ustedes, el manuscrito, en este momento, está actualizado y está incluido en un contexto global del tema, ok. Bien, la herramienta ahí principal que les puede ayudar en eso es Scopus, pues a través de Scopus ustedes pueden encontrar los investigadores que más escriben sobre un determinado tema, cuáles son los documentos que publicaron, cuál es el documento de cualquier uno de estos autores que más ha recibido citas. Entonces, estas informaciones son las que van a garantir que ustedes estén y que su trabajo, claro, esté actualizado y en el contexto correcto. bien, vamos ahora a hablar de la estructura del artículo, ¿no? Y eso es lo que más ahí ustedes van a estar esperando, estoy cierto. Entonces, use la estructura correcta para el artículo, punto 6. Bien, algunas cosas ahí tienen que quedar muy claras desde el inicio. La primera es, esta estructura que yo les voy a presentar ahora, no es la única estructura utilizada para artículos, ¿ok? y si ustedes miran ahí abajo en la diapositiva, ustedes van a ver que de ahora para adelante siempre tendrán este lembrete, lea la guía para autores para obtener información más específica sobre la revista. Entonces, estimados, ¿qué quiero decir? que la estructura correcta que se utiliza en la revista les va a decir la guía para autores. Por eso, en el inicio hablamos de la guía para autores, por eso que es importante que ustedes conozcan la guía para autores, ¿ok? Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es que esta orden que tenemos acá, título, resumen, palabras claves, introducción, no es la orden que ustedes van a utilizar para escribir su artículo, o sea, uno no va a empezar por el título, resumen, palabras claves, no. De hecho, ¿ok? De hecho, ya desde la primera diapositiva estamos hablando de que, claro, empieza como separando las ideas, poniendo las ideas en un orden lógico. Entonces, acá solamente está así para un tema de presentación, ¿no? Y esta, como yo les dije, no es la única, ¿ok? Pero es una que es muy utilizada y que es aceptada internacionalmente. entonces, el punto es, si la guía para autores no indica una estructura distinta de esta que tenemos acá, ustedes pueden utilizar esta. ¿Ok? Bien. Punto por punto ahora, título. Bueno, el título no puede ser muy largo, pero también no puede ser muy corto. Entonces, ¿qué tiene, qué informaciones ustedes tienen que transmitir en el título? Bueno, ustedes tienen que transmitir la información que va a atraer los lectores a su artículo. Entonces, claro que ustedes van a hablar un poco de lo que trata este artículo. ¿Ok? si no les dice qué sé yo, veinte palabras, ¿ok? Ustedes van a utilizar la lógica y no sé si se dice eso en español, pero buen senso. O sea, no puede ser muy largo, es un título. Y ahí viene el resumen. ¿Cuál es la diferencia del resumen? En el resumen, ustedes tienen que indicar todo lo que trata el artículo, todo lo que se trata en el artículo. Entonces, yo tengo que decir ¿por qué estoy investigando? ¿qué estoy investigando? ¿cuáles fueron las conclusiones a las cuales llegué? ¿Ok? Y ahí esta es una de las mayores diferencias entre el resumen y la introducción. Vamos a ver un poco ahí más adelante la introducción, pero en la introducción ustedes están también presentando el trabajo, pero no tienen que hablar de todo. En el resumen sí tienen que indicar todo. Desde el inicio al final, de manera resumida. ¿Ok? El objetivo hay de los tres primeros pasos, el objetivo del título, resumen y de las palabras claves es atraer los lectores, atraer otros investigadores a su investigación y siempre, siempre observando lo que dice la guía para autores. cuando yo les dije sobre la estructura del artículo, ¿ok? Yo les dije, claro, esa no es la orden en la cual ustedes van a trabajar, porque, claro, ¿cómo puede uno escribir un título si no tiene el documento, si no tiene un artículo? Entonces, de hecho, el título es la última cosa que el autor o una de las últimas cosas que el autor va a escribir. Si hablamos de palabras claves, ahí hay dos preguntas muy, muy frecuentes que yo recibo siempre, que es, Sergio, ¿puede utilizar las mismas palabras en el título, utilizar palabras del título en las palabras claves? Bueno, la respuesta es sí, se puede. Si la guía para autores no dice nada, ustedes pueden utilizar las mismas palabras. Sin embargo, mi sugerencia es que utilicen palabras distintas, porque, mira, cuando ustedes publican en una revista indexada, su trabajo va a una plataforma de datos, ¿no? Una plataforma de investigación y al hacer la búsqueda en la plataforma, los investigadores que están buscando por contenido van a utilizar distintas palabras, ¿no? Diferentes palabras. Entonces, si ustedes utilizan en las palabras claves, palabras distintas de las que están en el texto, ustedes van a ser más fácilmente encontrados. porque tienen ahí más palabras que indican y que describen su trabajo, ¿ok? Entonces, este es el primer punto. El otro es que estén atentos que las palabras claves, una vez más, son las que van a ser buscadas en plataformas de investigación. Por eso tienen que ser precisas. Estén atentos al uso de las abreviaturas, ¿ok? Entonces, en general, no solamente los investigadores, pero la gente de una manera general, utiliza siempre palabras típicas de su área de trabajo o de su área de estudio. Y ustedes tienen que tomar en cuenta, tener en cuenta que están escribiendo no solamente para investigadores de su área, hoy día, con la multidisciplinaridad de la interdisciplinaridad de los trabajos científicos, cada vez más autores de distintas áreas temáticas, ¿ok? Revisan, leen documentos de otras áreas. Entonces, eso para los investigadores es bueno, porque les da justo esta visión más abierta, más multidisciplinaria de los temas, ¿no? Así que, si uno utiliza abreviaturas que son específicas de su área en las palabras claves, ¿ok? Está ahí dejando de utilizar esta palabra para que su artículo sea encontrado. Quiero decir, en general, hay un límite para palabras palabras claves, ¿no? Entonces, es importante que ustedes utilicen con palabras que realmente sean, estén conectadas a su trabajo y que puedan ser reconocidas por plataformas de búsqueda, por plataformas de investigación, ¿no? introducción. Bueno, ya hablamos un poco de la introducción, es decir que la introducción es la presentación de su trabajo, es el momento que ustedes tienen para presentar al editor de la revista su trabajo y, como yo les dije, es uno de los puntos que los editores revisan al recibir un artículo científico, ¿no? Entonces, tiene que estar muy, muy claro el enfoque de su trabajo, ¿ok? Tiene que estar muy claro el objetivo de su investigación y, diferente de resumen, acá en la introducción ustedes no tienen que hablar todo, no tienen que decir por qué o qué, cómo y cuál es la decisión. Entonces, utilicen este espacio para realmente presentar su trabajo. Ahí hay algunos consejitos, ¿no? Por ejemplo, describa qué conocimiento ya existe, lo que otros han hecho antes y, claro, incluya desarrollos recientes, explique su enfoque y debe quedar claro desde la introducción por qué se realizó el trabajo actual, objetivo y significado. Pero fíjense que acá yo digo solamente por qué se realizó el trabajo, no cómo se realizó, porque el cómo, los métodos, ustedes van a hablar en la próxima, en el próximo punto del cual vamos a hablar ahora que son los métodos, ¿no? bien, hay algunos artículos, ustedes ahí de cierto conocen, que no tienen una parte específica para los métodos, ¿no? El objetivo de los métodos es la reproducibilidad, entonces, de acuerdo con la, con el campo de la investigación o con el tipo de la investigación, es importante que esté muy claro o que estén muy claros los métodos utilizados, qué tipo de equipo, qué tipo de materiales se utilizó, ¿ok? Cómo se hizo, de manera que otros investigadores puedan reproducir el experimento, lo que se hizo, ¿no? Y ahí, por eso tiene que estar todo siempre, siempre muy claro. Una vez más, puede ser que no en la revista en la cual ustedes van a publicar la revista no pida una parte específica para los métodos, pueden estar incluidos en la discusión del trabajo, pero eso solamente la guía para autores va a poder decir, ¿no? Estén atentos y hoy día más que nada a los comités de ética, ¿no? Comités de ética específicos, principalmente para investigaciones que involucran a los humanos o animales, entonces hay todo un estándar ético que tiene que ser seguido y claro, la revista le va a decir eso en su guía para autores. Resultados y discusión. Este es el corazón del trabajo, ¿no? entonces acá es donde ustedes van a tomar el lector por las manos y guiar el lector por su trabajo, ¿no? Entonces van a presentar sus descubrimientos de manera muy clara explicando, ¿no? Mostrar a los lectores la conexión entre las tablas, las figuras y los datos, van a destacar, por ejemplo, descubrimientos inesperados que pueden aparecer ahí en la investigación, ¿ok? Explicar cómo ustedes llegaron a ciertas conclusiones, es el corazón, ¿no? Entonces hay revistas que utilizan un techo solo, una parte solo del artículo para hablar de los resultados y de la discusión. Hay otras revistas que tienen eso apartado, entonces resultados y después la discusión. Estimados, además de la guía para autores, ¿no? Es muy importante que ustedes también conozcan otros artículos que publica la revista. O sea, a través de la lectura de otros artículos publicados por la revista a la cual yo quiero enviar mi artículo, ¿ok? También me va a ayudar a conocer un poco más de la revista, a conocer un poco más de la estructura de los artículos, aprender un poco más, por ejemplo, de la talla del título, por ejemplo, ¿no? Entonces esta observación también es muy importante, además, claro, de la guía para autores, ¿no? En la conclusión es el cierre, ¿no? Es donde uno va a cerrar, donde va a hacer las consideraciones finales, entonces, la conclusión, en la conclusión no se debe hablar más de los descubrimientos o de los métodos, no. Acá ustedes van, por ejemplo, a sugerir trabajos futuros, ¿ok? Y esto es una cosa muy interesante, porque es muy importante que nosotros tengamos ahí muy clara la idea de que nadie va a investigar un tema a esa opción, o sea, todo sobre el tema, siempre se van a quedar preguntas abiertas, siempre se van a quedar oportunidades para otros estudios, para otras investigaciones, entonces, es importante que uno reconozca eso, ¿ok? Y la conclusión es el momento de indicar eso, ¿ok? Entonces, no es grande, o sea, no son muchas palabras, cosas, ¿ok? No voy a hablar más de cosas nuevas, no voy a enfatizar los descubrimientos, nada de eso, voy solamente cerrar mi trabajo. Bueno, entonces, lo principal ya tenemos, ¿no? Y ahora vamos entonces a otros puntos también interesantes, los agradecimientos, ¿no? Entonces, ahí es muy particular de cada revista, ¿no? pero también hoy día por razones de ética, de convivencia, ¿no? Es muy importante que uno sepa agradecer a quien les haya apoyado. Entonces, la universidad, el orientador, la fuente de financiamiento, si por casualidad utilicé el laboratorio de otra institución, también voy a agradecer. Yo puedo agradecer también aquellas personas que en el inicio de la investigación me ayudaron con la lectura crítica de mi idea muy antes del manuscrito, en el proyecto de investigación, yo puedo también agradecer a estas personas, ¿ok? Entonces, es siempre muy, muy bueno saber agradecer, ¿no? Y claro, siempre siguiendo lo que dice la guía para autores. Hablar del listado de referencias es interesante, ¿no? Porque mucha gente pregunta, Sergio, pero ¿cómo debo hacer mi listado? ¿Puedo utilizar trabajos antiguos? ¿Solamente tengo que utilizar lo que se ha publicado en los últimos cinco años? ¿Puedo citar mis trabajos, mis otros trabajos? ¿Cómo es eso? Mira, la palabra principal para el listado de referencias es el equilibrio. Entonces, el listado de referencias tiene que estar equilibrado. Por eso, es importante que yo utilice en mi listado o que yo haga referencia a otros autores, pero no solamente de mi país, autores mundiales. ¿Puedo citar trabajos antiguos? Sí, si está en el contexto general de la investigación, no hay ningún problema, pero yo no puedo citar solamente trabajos antiguos. ¿Por qué? Porque yo tengo que demostrar al editor que mi trabajo está en el contexto correcto, está actualizado, o sea, yo conozco lo que es más antiguo, pero estoy actualizado con lo que es nuevo también de mi tema. Es importante también citar los autores más importantes del tema. Claro, si yo estoy escribiendo sobre un tema específico, tengo que conocer el autor más importante. Entonces, estimados, lo que ustedes tienen que estar atentos ahí es al equilibrio. Y otra cosa también interesante que yo siempre destaco es el tema de las autocitas. Bueno, hay investigadores que están ahí ya en este camino de la publicación hace muchos años, ya publicaron muchos documentos. Entonces, ¿puedo citar mis documentos si estoy escribiendo en el mismo tema, en el mismo campo? Sí, claro que puedo. Pero el problema es si uno solamente cita a sus trabajos o si, por ejemplo, en su trabajo 30% de las citas son a sus otros trabajos. Este es un problema. ¿Y por qué eso? Ustedes, de cierto, ya oyeron hablar de las revistas depredadoras, son revistas que están totalmente afuera de lo que es la ética y otras cosas y publican cualquier artículo, por así decirlo. no. Y esas revistas, como no tienen una revisión por pares, seria, no tienen un proceso editorial serio, publican cualquier tipo de artículo. y algunos artículos pueden pasar para publicación sin observar estos criterios que estamos hablando acá. Y claro, inclusive de las referencias. ¿Y qué, cómo se, cómo se lee eso? O sea, si yo estoy, soy un editor de una revista, ¿ok? y una revista seria y yo recibo un artículo en donde la mayoría o 30% o 40% de las citas son a documentos del propio autor, ¿qué puedo pensar yo? Que este autor está utilizando un recurso que no es ético para, por ejemplo, subir sus métricas. porque claro, todas las métricas están basadas en publicaciones y citaciones. Cuanto más citas el documento recibe, más impacto tiene el documento, ¿sí o no? Entonces, uno puede pensar que, bueno, si yo hago muchas citas a mis trabajos, tengo cómo subir mis métricas, ok, entonces, por eso, eso es muy, muy observado, estén siempre atentos a este punto de las autos citas. Acá, yo estoy destacando Mendeley, que también es una herramienta de él seguir, estoy cierto que ustedes conocen a Mendeley, no, es una herramienta gratuita, que exactamente los va a apoyar a organizar el listado de referencias, a hacer las citas en el formato correcto, ok, entonces, si ustedes aún no conocen a Mendeley, yo les invito a ingresar al sitio Mendeley.com y conocer la herramienta, una vez más, es una herramienta gratuita. Bien, llegamos al material complementario, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es el material complementario? Mira, muchas veces uno en el curso de su investigación produce videos, archivos de sonido, un montón de tablas, de figuras, etcétera, 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 ¿no? En la mayoría de las veces no es posible que todo este material esté disponible en el cuerpo principal del artículo. Bueno, por temas de espacio, por temas de reglas de la revista, la revista permite solamente una cantidad X de imágenes o la revista permite solamente una cantidad X de tablas. Entonces, cuando pasa eso y el autor quiere o el autor siente que es necesario que todo el material producido esté disponible a los lectores, el autor puede enviar este material junto con el artículo en el formato de material complementario. Si ustedes ingresan a una plataforma como Science Direct, por ejemplo, ustedes van a ver que siempre o bien al final del texto del artículo hay un ícono que dice material complementario. Entonces, ahí y es de esta manera que los autores pueden hacer disponible para sus lectores todo el material producido en la investigación y que no fue utilizado en el cuerpo principal del artículo. El cuidado que ustedes tienen que tener acá es con el formato con lo que permite la revista. Entonces, muchas revistas permiten disponibilizar cualquier tipo de documento o sea un video o sea un archivo de sonido o lo que sea pero hay otras que tienen los formatos específicos. entonces solamente a esto ustedes tienen que estar atentos si es el caso de utilizar material complementario. ¿Ok? Vamos ahora a hablar un poco de las preguntas o de lo que viene o de lo que puede venir después que su artículo llegue a los revisores. ¿Ok? Entonces lo que quiero acá es que ustedes estén preparados para las preguntas comunes de los revisores. Pero antes de eso déjame contestar una pregunta que tengo acá de nuestro compañero Antonio que me pregunta ¿Cómo podemos proponer estructuralmente un artículo de revisión? Muchas gracias. No, muchas gracias a usted Antonio por la pregunta. Mira, entonces la mejor manera porque no hay un formato específico como yo acá estoy hablando en esta presentación. Entonces la mejor manera de conocer la estructura a se utilizar en un artículo de revisión es leer otros artículos de revisión que fueron publicados en la revista o revisar la guía para autores y buscar por instrucciones específicas para artículos de revisión. Yo no puedo decirte Antonio acá escriba utilice esta estructura no puedo porque cada revista tiene su estructura entonces si la revista y claro y si la revista no tiene las instrucciones muy claras en la guía para autores lo más indicado es leer la revista y buscar por otros artículos de revisión publicados en esta revista. Ok. Gracias Antonio muchas gracias. Bien acá el punto principal está ahí en la figurita que es sea amable ok. La amabilidad no es un acto es un estilo de vida ¿Por qué les digo eso? Porque independiente de lo que venga de los revisores que sea una crítica una pregunta un pedido de aclaración lo que sea independiente de lo que sea y del formato que venga uno siempre tiene que ser amable mismo que en un primer momento uno piensa ¿Por qué eso? Me quiere perjudicar no quiere publicar mi artículo mismo que ustedes piensen eso sean amables en las respuestas porque ustedes van a quebrar el otro ok y qué tipo de cosas qué tipo de observaciones pueden venir qué es más común lo que es más común es son pedidos de aclaración ok entonces el revisor puede pedirles a ustedes que sean más claros que expliquen con un poco más de detalle uno otro punto del artículo ok otra cosa que puede pasar si ustedes por ejemplo tienen ahí en el texto del artículo inmediatamente después del texto tienen una figura y el revisor puede pensar que tener la impresión que la figura no está correctamente conectada al texto ok entonces este es el tipo de cosas que puede vender pero no lo más importante acá y acá nosotros volvemos a la segunda diapositiva del proceso de revisión ok lo más importante es que ustedes estén ciertos que los revisores son investigadores como ustedes ok y que ustedes son la mayor autoridad del artículo por eso por eso no tengan miedo de responder puede ser de manera contraria a lo que indicó el revisor lo importante es que ustedes siempre tengan sus respuestas sus respuestas basadas en el estudio basadas en la investigación bueno yo estoy diciendo eso por eso 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 y eso si si ustedes hacen eso estén ciertos que van a ser escuchados ok y claro van a tener la atención del revisor ok ahí ustedes tienen algunos puntos para revisar pero está todo ahí en lo que estamos en lo que estamos hablando muy bien entonces ahora tenemos todo listo es el momento de enviar el manuscrito no y ahí ya empezamos con una pregunta la carta de presentación es obligatoria o sea yo tengo que junto a mi artículo enviar una carta de presentación vamos a ver eso ahí un poquito más adelante pero acá estimados cuando llegamos a este punto ok y cuando yo digo ahí verifique la integridad del manuscrito incluyendo el material complementario y claro de acuerdo con la guía para autores no es que ustedes tengan que revisar el artículo o sea no es que ustedes tengan que revisar los descubrimientos no 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 en este punto ya está todo listo cuando yo digo verificar la integridad yo quiero decir ¿qué pide la revista Word o PDF? la revista permite material complementario en qué formato está correcto el formato que estoy enviando eso es lo que quiero decir ok el tema del resumen gráfico es un tema creciente ¿no? en las en las publicaciones científicas cada vez más las revistas piden a sus autores que además del resumen textual envíen un resumen gráfico ok pero ustedes no tienen que estar ahí con miedo nada de eso ¿no? el resumen gráfico nada más es que una figura en la mayoría de las veces utilizada en el texto que indique de qué trata el artículo el objetivo del resumen gráfico es el mismo del resumen textual ¿no? indicar de qué trata el artículo de los actores y las grandes plataformas como Science y Direct ok les da la opción a ustedes cuando están cuando están por ejemplo buscando contenido les da opción de revisar no solamente el resumen textual como también el resumen gráfico ok entonces estén atentos a esto claro todo va a estar de acuerdo con la guía para autores de la revista respecto a la carta de presentación ¿qué puedo decirles yo? la primera cosa es revisar la guía para autores ¿no? esto es clave yo que yo les digo lo que yo les digo yo que yo reenforzo es que si la guía para autores prohíbe explícitamente la carta de presentación mi sugerencia es que ustedes escriban la introducción es la presentación de su trabajo la carta de la carta de presentación es la presentación de ustedes como investigadores como docentes como estudiantes es en esta carta que ustedes van a indicar de investigación ¿no? cuál es su histórico de investigación y hay muchas preguntas pero Sergio este es mi primer trabajo es el primer artículo ¿qué voy a hacer yo? no hay ningún problema puede ser su primera publicación pero estoy cierto que ustedes tienen un histórico de estudio de formación entonces este es el momento de presentarse al editor de la revista ejemplo para hacer la conexión del trabajo del manuscrito con lo que publica la revista o sea este trabajo es pienso que ese trabajo es importante para la revista está en el contexto de lo que publica porque está todo eso ¿ok? entonces es que ustedes escriben la carta de y al final vienen las decisiones ¿no? cuando nosotros vimos el inicio inicial no es la aceptación para publicación y serias tienen revisión por pares entonces la primera aceptación es la aceptación para revisión por pares ¿ok? bueno desde el momento que está con los revisores los revisores van a hacer todas las observaciones preguntas lo que quieren y el artículo vuelve al editor que ahí sí va a dar su decisión final si publica o si rechaza ¿ok? claro que en una revista que trabaja con la revisión por pares ¿ok? una revista que es seria el editor va a oír ¿ok? lo que dicen los revisores entonces si hay dos revisores y los dos indican o recomiendan la publicación en publicar pero estén siempre claro que la decisión final ¿ok? puede ser que el artículo vuelva de los revisores con recomendaciones y ahí en este caso el editor va a decidir si para explicaciones para aclaraciones o no si quiere también hacemos una suposición que el documento vuelva de los revisores con muchas observaciones el editor puede decidir rechazar el artículo la decisión bueno ahí ahora algunas herramientas también gratuitas de alseguir que están disponibles no en este ok específicos para aquellos que están ahí investigando entonces preparación de investigaciones redacción proceso de publicación revisión por pares comunicando su investigación o sea claro que hoy hablamos de la manera resumida ¿no? porque es mucha cosa no es posible hablar a fondo de todo ok entonces todo este contenido ustedes disponible en nuestra academia para investigadores gratuita ok entonces todos los cursos de la academia para investigadores son gratuitos ok entonces ustedes ahí pueden como como quieren y al final estoy a disposición de para para utilicen la caja de preguntas y respuestas por favor preguntas en el chat el chat es el resumen gráfico son y Q1 y Q2 no no necesariamente Alex los resúmenes gráficos no no hay ninguna regla de que sea solamente para que están en Q1 y Q2 no necesariamente no que yo conozco el proceso de todas nuestras tienen la opción de publicación sin ningún tipo de pago arpa Bueno, si el autor decide... ...de la revista. ... ... ... ... ... Disculpen, estimados, parece que se cayó acá mi conexión, pero ya estoy acá de vuelta. Les pido disculpas por eso. Entonces, estaba hablando de los formatos de publicación. Entonces, si el autor decide publicar en el formato de acceso abierto, ahí sí hay un pago que hace el autor o que hace la institución. ¿Por qué? Porque los que van a leer los artículos no tendrán que pagar. Entonces, así es, de una manera muy general. ¿Ok, Alex? Y ahí cada revista tiene su tasa, el valor de la tasa para publicación. Pero lo que yo quiero que quede claro es que esta decisión es una decisión del autor. En el momento de publicar, el autor decide si va a publicar en suscripción o en acceso abierto. ¿Ok? Bien, estimados, ya pasamos ahí un poco de nuestro tiempo. Yo les agradezco muchísimo la presencia. Agradezco al doctor, el vicerector de investigación de la UNAS, ¿ok? Por la oportunidad de estar con ustedes. Nosotros vamos a enviar la presentación para que ustedes tengan como referencia, ¿no? Vamos a enviar también la grabación para que sea ahí compartida con ustedes. ¿Ok? Muchísimas gracias. Y bueno, estén todos siempre, siempre seguros. ¿Ok? Entonces, no sé si el doctor quiere hacer alguna observación, tiene algunas palabras, señor. Sí, este... En nombre de la Universidad Nacional Agradezco de la Selva, el vicerectorado de investigación, la dirección de gestión de investigación, muy agradecidos. Doctor Sergio Vidal, por su presentación, ha sido muy clara y nos da a entender las posibilidades que podríamos tener en publicar en revistas de alto impacto. Igualmente, a Justine, también agradecer verdaderamente por esa colaboración que está haciendo el SABER con la Universidad Agraria de la Selva. Y seguimos en un ciclo de conferencias nuevamente, muy agradecidos en nombre de la Universidad. Esperamos recibir su ponencia a través del PowerPoint, el video para repartirlo entre todos los colegas. En nombre de la Universidad Agraria de la Selva, muy agradecido al doctor Sergio y al doctor Justine. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Justine tuvo que salir, tenía otra reunión, pero en nombre de él se vía. Yo les agradezco muchísimo que estén muy bien. Un abrazo. Chao. Un abrazo fraterno, doctor. Gracias. Hasta luego. Igual. Chao. Y me despido de todos los presentes. También un abrazo. Chao, chao. Chao.